Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV, el programa del Deporte Federado guatemalteco. Mi nombre es Rodrigo Lechuga y en esta oportunidad le vamos a presentar mucha información del Deporte Federado, como también historias de vida de nuestros atletas. Te recordamos que este mes ha habido mucho movimiento en el badminton y la semana pasada tuvimos el Torneo Internacional Junior. A continuación te presentamos el Torneo Internacional Mayor. Velo con nosotros. La semana pasada se llevó a cabo la quinta edición del Guatemala Future Series, con la participación de atletas de primer nivel provenientes de Japón, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Francia, México, Brasil y Guatemala. Los primeros lugares fueron Muhammad Sultan de Indonesia en singles masculino, Tomoka Miyazaki de Japón en singles femenino, Daigo Tanioka y Maya Taguchi en dobles mixtos, Meisudo y Maya Taguchi en dobles femenino, y Muhammad Halim y Muhammad Sultan de Indonesia en dobles masculino, en un gran duelo contra los guatemaltecos José Luis Granados y Antonio Ortiz. Nuevamente nuestro país demostró que cuenta con todo lo necesario para la organización de eventos de talla mundial y que la Federación Nacional de Badminton de Guatemala realiza un gran trabajo de preparación en todas las categorías. Un deporte de mucha movilidad, de mucha alegría y nos da mucho color es la gimnasia rítmica. ¿Qué te parece si conocemos un poco más de esta disciplina deportiva? La gimnasia rítmica es un deporte de mucha elegancia y precisión. La edad apropiada para empezar a hacer gimnasia rítmica es entre 5 y 6 años. Para lograr hacer un buen entrenamiento se requiere estirar muy bien antes y después hacer un calentamiento bien ejecutado. El entrenamiento es muy complejo ya que necesitamos utilizar todas nuestras extremidades para realizar nuestras rutinas. Se requiere entrenar de 6 a 8 horas diariamente. Y durante los entrenos realizamos un calentamiento, luego una barra de ballet, luego la parte técnica, preparación física y con eso concluimos con el estiramiento. La gimnasia se conforma y se compite tanto como en individual como en conjunto o grupo como ustedes le quieran llamar. En individual se compiten en 4 aparatos oficiales, aro, masas, cinta y telota. La cual estos aparatos son oficiales de la FIG, la cual significa Federación Internacional de Gimnasia. El conjunto se conforma de 5 o 6 gimnastas. Se compite en un solo aparato y se llama conjunto de un solo aparato y el otro conjunto mixto. El conjunto mixto se basa en dos aparatos diferentes. Existe un código de puntuación que establece las normas para cada una de las competiciones. Es conformado por 3 paneles, ejecución, artístico y dificultad. Cada panel con su debida nota y al final sumamos todas las notas de los paneles para tener la nota final de la gimnasia. Los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo cuentan con la más alta tecnología para el desarrollo de nuestros atletas. Además, cuentan también con una preparación física de alto nivel. Veámoslo a continuación. Los Centros Nacionales y Departamentales de Acondicionamiento Deportivo cuentan con preparadores físicos especializados y en constante capacitación que buscan, junto al equipo multidisciplinario, alcanzar el máximo rendimiento deportivo de cada deportista de primera, segunda y tercera línea de los procesos de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales y deporte adaptado. A diferencia de los gimnasios, los Centros de Acondicionamiento Físico trabajan en la especialidad de cada uno de los atletas. Cada uno de los ejercicios que hacemos van enfocados a los movimientos que los atletas realizan durante su competencia. Los Centros de Acondicionamiento Deportivo cuentan con instalaciones de primer nivel, las cuales están al servicio de los deportistas que están en los procesos de las federaciones y asociaciones. En cada centro, los atletas tienen a su disposición alta tecnología, instalaciones de vanguardia y todos los servicios necesarios para alcanzar un máximo potencial. Constantemente se realizan análisis y pruebas a los atletas en conjunto con las ciencias aplicadas al deporte para determinar los factores de rendimiento y así desarrollar junto a los entrenadores una preparación adecuada enfocada en cada disciplina deportiva, brindando además apoyo a los procesos de rehabilitación física, prevención de lesiones y recuperación con presoterapia, sistemas de vibroterapia y rollers eléctricos. Para mejorar el rendimiento y la recuperación durante el entreno, los centros cuentan con el programa de nutrición e hidratación que provee de alimentos y bebidas de valor energético adecuado antes, durante y después de su rutina de acondicionamiento en base a las necesidades de cada atleta. Se continúa trabajando día a día para que los deportistas guatemaltecos se desarrollen de manera integral y con el acompañamiento necesario para alcanzar el éxito deportivo. ¡Gracias! 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 Todos tenemos talentos que pueden ser descubiertos en el entorno adecuado. En Guatemala, practicar deporte es muy accesible para la población. Decidir integrar una asociación o federación deportiva te abre las puertas a un nuevo mundo de experiencias donde encontrarás un lugar para aprender y desarrollar tu fuerza, tu resistencia o tu agilidad. A través del Deporte Federado tendrás la oportunidad de sumergirte en el conocimiento de la disciplina que te apasiona y explorar tus límites mentales y físicos. Siempre con el apoyo de entrenadores de alto nivel y atención médica especializada para que alcances tu mejor desarrollo. Celebra los pequeños avances y las grandes conquistas mientras disfrutas de los incontables beneficios de la actividad física. Un sistema inmunológico más fuerte, un peso saludable, un sistema cardiovascular más sano, ser más flexible, ágil y fuerte. Te invitamos a formar parte del Deporte Federado con 47 disciplinas deportivas a tu disposición. Visita nuestra página de internet www.cdag.com.gt Ahí encontrarás la información necesaria para federarte. Sé la mejor versión de ti, con el apoyo del Deporte Federado. En nuestro segmento Historia de Vida conoceremos a Gerson Menjía, un representante del Taekwondo. Conozcamos su historia a continuación. Mi nombre es Gerson Menjía, practico el Deporte de Paratekwondo. En total llevo más de 25 años de estar practicando el deporte. En la Federación Nacional se me abrieron las puertas en el 2008. Ya llevo más de 10 años practicando el alto rendimiento y cosechando diferentes triunfos a nivel internacional. Yo nací con una discapacidad congénita en el brazo derecho y en el brazo izquierdo pues tengo un ángulo reducido del 30%. El crecer con una discapacidad pues de pequeño no me daba cuenta, no me afectó mucho. Ya cuando pasé a la parte joven pues sí me afectó poderme aceptar como soy, como nací. A lo largo del proceso y el deporte pues me fueron fortaleciendo también. Me ha ayudado mucho en mi autoestima y me ha fortalecido mucho mentalmente para desarrollarme como persona e integrarme a la sociedad. Mi primer ciclo olímpico fue en Lima donde tuve el séptimo lugar. Las cosechas más relevantes que he tenido son los campeonatos mundiales. Tengo tres subcampeonatos y tres medias de bronce. Actualmente estoy en proceso de clasificación para Santiago y espero seguir cosechando más triunfos para Guatemala. El deporte es mi vida porque lo inicié desde muy pequeño. Nunca me imaginé estar donde estoy ahora. De ahí en adelante ha sido mucho más fácil el trabajo y he disfrutado de mi vida. Gracias a mis capacidades pues unos pueden ser que lo vean como una debilidad y para mí ha sido una fortaleza y una bendición para poder llegar a donde estoy. A continuación te presentaremos una remodelación histórica. El cambio total de la duela del Teodoro Palacios Flores. ¿Qué te parece si me acompañas y juntos conocemos cómo van estos trabajos? Hoy me acompañan en una instalación que fue inaugurada en 1950 con motivo de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una instalación mítica del deporte guatemalteco, el Teodoro Palacios Flores. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala comprometida con el desarrollo deportivo en todo nivel y como parte del programa de mantenimiento y remozamiento de instalaciones deportivas hace el cambio total de la duela del gimnasio Teodoro Palacios Flores. Una instalación que albergará a muchos deportistas y que tendrán una superficie nueva. El cambio es total, una duela nueva para una instalación de mucha historia en el deporte guatemalteco. Una mítica instalación deportiva que estará al servicio del deportista guatemalteco con una nueva superficie que ayudará en el buen desenvolvimiento de cada una de las disciplinas deportivas que aquí se juegan. ¿Qué te parece si nos acompañas en nuestras redes sociales para poder seguir de cerca el paso a paso de esta nueva duela del Teodoro Palacios Flores? Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestro segmento Conociendo el Deporte aprenderemos de una disciplina que es de mucha fuerza y coraje. ¡Las luchas! ¿Qué te parece si lo conocemos en voz de sus protagonistas? ¿Sabías que la lucha era uno de los ocho deportes originales que se practicaron en los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia en el año 700 a.C.? De una manera u otra, casi todas las culturas y regiones del mundo han practicado alguna variante de esta disciplina. Te mira duro, pero te deja mucho aprendizaje. Aparte, responsabilidad, la puntualidad, tener respeto hacia uno mismo y hacia otras personas. Te enseña a ser bastante, a tener los pies sobre la tierra, que nada es difícil. El objetivo de la lucha consiste en tratar de derribar e inmovilizar al oponente por medio del uso de llaves, desplazamientos y proyecciones. En caso de que un competidor logre apoyar la espalda de su rival en el suelo, automáticamente gana el combate. Existen dos modalidades de lucha, libre y grecorromana. La mayor diferencia entre ambas modalidades es que en la lucha grecorromana no está permitido tomar al oponente por debajo de la cadera o utilizar las piernas activamente para derribar al rival. La lucha olímpica no es solo para niños, no es solo para jóvenes así como yo o personas adultas, es para todo el mundo que quiera practicar. Conforme uno se va adentrando una semana, dos semanas, pues va creando esa fuerza física para poder uno querer seguir. Te da más ganas de salir adelante, te desarrolla esa actitud ganadora que uno es lo que más desea. Si quieres conocer más acerca de este deporte, no dudes en comunicarte con la Federación Nacional o visitar sus instalaciones. Fédérate y forma parte del futuro deportivo de Guatemala. Una disciplina del atletismo que es muy emocionante y que te hace llegar muy alto. El salto con pértiga. ¿Qué te parece si conocemos más de este lindo deporte? Los orígenes con salto con pértiga se remontan en el año 1850 en Inglaterra. Por lo general, las pérdidas tienen una longitud de 4 a 5 metros. Están hechas de fibra de vidrio y carbón. Los saltadores disponen de tres intentos para superar cada altura, la cual va subiendo progresivamente. En caso de tres altos nulos, los saltadores estarán descalificados definitivamente. Y es de esta manera como hemos llegado al final de una edición más de Pasión por Guatemala TV. Agradeciéndote por la sintonía y estar atentos a todo el deporte federado. Te recuerdo también que nos puedes seguir en nuestras redes sociales para estar siempre pendiente de todo lo que sucede con nuestros atletas federados. Se hace una próxima. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!